Recuerdo cuando solo quería ser grande, era pequeño Ahora que me hice adulto, también me hice grande Porque cumplí mis sueños Nunca imaginé cómo sería la vida y nadie me enseñó a vivirla Vamos improvisando, la regla para cada uno es distinta Hasta que se nos quede el lápiz sin tinta Hasta que ya no quede sombra que se nos rinda Hasta siempre porque ya tatué mi esencia en esta esfera de una forma distinta Vi que la vida tiene cosas lindas, pero de las feas aprendes, no te rindas Hay veces en las que la vida me llevó hasta lo más hondo y pude volver Hay formas de empezar de nuevo y construirse para poder permanecer Recuerdo cuando cerré los ojos y canté por primera vez Cómo olvidar lo que trazó mi destino y me convirtió en lo que hoy ves Cómo olvidar cuando el público no eran más de diez Sus aplausos hoy me inspiran, casi veinte años después Hallarré tu mensaje en el que me contaste de tu depresión Y en cómo pudo hacerte una diferencia tan grande o una simple corrupción Yo tampoco lo entiendo, compongo para sanar mi dolor Y si de esa forma sano el tuyo, gracias Dios por este honor Hay veces en las que la vida me llevó hasta lo más hondo y pude volver Hay formas de empezar de nuevo y construirse para poder permanecer Y tuve mis crisis y le he visto la cara a mis sombras Y bajé a tocar fondo, me senté y escribí nuevas obras Solo entonces pude volver a renacer de una mejor forma Mi espíritu crece y mi ser se transforma Y tuve mis días de risa con aires de parafernal y gloria Y hoy no son más que un difuso recuerdo en mi memoria Entonces, ¿qué es lo que importa realmente en tu historia? Del dolor superado se aprende algo único Créeme, esa es la victoria Hay veces en las que la vida me llevó hasta lo más hondo y pude volver Hay formas de empezar de nuevo y construirse para poder permanecer Hay veces en las que la vida me llevó hasta lo más hondo y pude volver Hay formas de empezar de nuevo y construirse para poder permanecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!